Bendita, presenta el segmento que mantiene vivos los mandatos de la rectitud y las sanas costumbres en la vida social. Para que el avance de la modernidad no avasalle la tradición, la familia y la mente sana. Con ustedes, las leyes recondianas. No sé, Erika, mira, yo la verdad que yo entiendo, yo soy el mejor amigo, uno de los mejores amigos de él y hasta fui testigo del casamiento de ustedes, pero vos sabés que yo te quise desde antes, que yo te amo, Erika, y no me importa, y él es mi amigo y bueno, y lo va a tener que entender y lo enfrentaremos. Es que es difícil, es difícil, Ricardo, ¿viste? Fue mucho tiempo. Pero ahora, ¿cuánto hace que estás separada? Ya fue, déjalo atrás y él lo va a tener que entender, no estás con él. Yo te amo. ¿Sabés qué, Ricardo? Yo también te amo. Señores vecinos, hay 7 mil millones de personas en este planeta. El 55% son mujeres. Tiene que haber otra que te guste que no sea la ex-mujer de tu mejor amigo. Habiendo tantas mujeres en el mundo, meterte en esas zonas prohibidas te convierte en un mordoso que no tienes perdón. Trincate a la mujer de tu amigo. Bueno, para, diste una estadística por lo menos reprochable. Transmisiones de mujeres del mundo. ¿Qué me voy a meter con una china de Pekín? Una ucraniana, si no nos entendemos lo que... Pero eso es acá, empezamos de acá. No, no te querías acordar. Europa del norte. Todo Europa, salvo España. Hay más mujeres que hombres, dice la estadística. Sí, bueno, no es tan fácil, no hay tanto. Hay una edad, hay una edad hasta la cual se puede comprender. No digo permitir, pero sí comprender. ¿Qué edad? 16 años. Espera, el muchacho, Ricardo, que se parecía a Marito, cambia. Le prestó el hombro. Le prestó el hombro. Ese es el error. Es amigo. Muy gordo ese muchacho. El que fue esposo mucho tiempo de la chica que se parece a Marielita. Sí. ¿Se separaron? ¿Se separado? Sí. Para algunos prescribió el hombro. ¿Qué? Le prestó el hombro. Error. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? No solo el hombro, le prestó. Para dejar el hombro de sumada. Nene, ¿qué decir? Esa es buena pregunta. Es un delito de lesa humanidad. No prescriben. Para Gastón, a la izquierda no hay nada. Claro. Para Gastón, nada. Es buena pregunta. A los tres meses, no. No. A los tres meses, no. ¿Un año? No. ¿Un año y monedas? No. ¿Un año y monedas? ¿Cuánto sería? No. ¿Un año y monedas? Dale. ¿Qué? Tampoco. Bueno, bueno. ¿Un año y monedas? De ahí para arriba. Hay que ver. El tiempo pasó. Sobre todo también si la otra persona ya está felizmente en pareja. Pasa 20 años. Tiene que estar pasado el hombro. Pasa 20 años. La otra persona está en pareja, casada con una persona que no conocía, tú y su familia, todo. Y no. Ahí va. Va a reprimir el amor que sintió siempre. ¿Sabés que lo va a atormentar cada día que se va a atormentar? ¿Cuándo fue eso? ¿Desde cuándo la miraba con gana? Gastón, va a atormentar. ¿Cuándo era amigo mío? ¿Y en otro está en pareja? ¿Está feliz? ¿Cuándo era amigo mío? Gastón. ¿La miraba con gana? Gastón. ¿Se va a preguntar? Gastón. El ex de Mariela en la sección ya está en pareja, no le importa. Es más, quiere que Mariela forme pareja. No, pero le importa a Mariela. Le importa a Marito, el amigo. Gastón. Eso es por Ricardo. La tradición, Ricardo. Ricardo. La tradición es de... No lo metas en ti. No lo metas en ti. No lo metas en ti. El tradición es del amigo, no de la ex mujer. Gastón, si es amigo, perdón, si es amigo, debe saber un montón de cosas de él y su pareja. Por ahí le está haciendo un favor. Claro. ¿Eh? Porque por ahí en un momento de amistad dijo, sabe lo que me gusta. El hombre es muy... A mi hija no le gusta. A mi hija no me la mata. ¿Uzar? ¿Se da Ricardo? Lo que pasa es que una vez que se enamoró, también es difícil a alguien decirle... Y si le dice a Ricardo, no, a mi ex era muy debilucho en la intimidad. ¿Se lo tiene que decir al amigo antes que ocurra? No, no. Y yo se lo paré. Una vez que se enamoró, también es muy injusto decirle... Mira Hamilton. ...renuncié al amor. Lo que hay que hacer es evitar enamorarse. ¿Qué pasó con Hamilton? Estuvo casado, se separó y se casó con la mujer de un amigo. Y formó una pareja, una familia. Y esas parejas duran. A ver qué dice la gente. La señora César, con la germa de un amigo nunca de los... Jamás tiene bigote y se llama Carlos Gajás. Poneme una griega. Estos son los peores. Sí, obvio. ¿Queman las papas? Gisela, el que hace una icardeada no tiene barrio. Ahí está. Ahí está otro término. ¿Sería un icardeado? No. Sí, sí. Técnicamente es un icardeado. Sí. La otra vez se separó y lo caí. Y agarrás. Me pasó y me dio risa. Qué clavo te comiste, por Dios. Por algo me separé. Pasa también. ¿Viste eso? Pero sí, quedátela. Claro. Flaco. No sabés lo que te lleva. ¿Entendiste la ley de recondiar? No. Dijimos que no hacemos muchis. No. 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 Estuvo un novio nueve meses antes de salir con Marcelo. Pasó el tiempo. Y no eran amigos. Vuelvo a repetir. Si no, que se enteren, no lo hago. No. Ahí. Si él dice que no eran amigos. No eran amigos. No eran amigos. Si eran amigos. Yo te digo que cuando se despierta el amor entre dos personas. No, no, no. Es difícil. El amor no pide permiso. Por eso digo. Vos sos muy cerebral. Ojalá que la vida nunca. Ya te expliqué. El corazón tiene una vuelta. ¿Y de qué lado está el picaporte? Ya te voy a recordar esa frase. Ojalá que nunca. Bueno, pero lo vení prometiendo hace cuatro años. ¿Eh? Lo vení prometiendo hace cuatro años. Esperá. Prometiendo no. Yo no quiero ser mala, pero Evelyn alguna vez hablaba de que su matrimonio era hoy. ¿Qué tiene que ver, Evelyn? No querés ser mala. ¿Qué como son las minas? No querés ser mala. Tengo que agarrar sus palabras y se las tuvo que ir. No le debes ser. ¿Tú hablés de mi matrimonio? No. Nadie. No, de las palabras que uno dice en el matrimonio. No, pero si yo no estoy hablando. De las palabras. A veces uno se pone como en juez diciendo cosas por lo que corresponde y el día de mañana a lo mejor. Esas palabras vas a tener que introducirte. ¿Vos estás pidiendo confesar algo? Entra de noche. Una duda. No hice nombre propio en esta situación porque es un tema muy abarcativo. No hacemos nombre propio sobre alguien. Son principios. Y en esos principios lo que digo es que el corazón tiene una puerta con picaporte de adentro. Vos decidís si se abre o no. Vos podés alejarlo a abrirla. Y el hermano se le robó el torsión a la hija. Por eso está toda apretada. ¿Quién quiere que te viera por nada? ¿Por qué no entras en la vida? Ya tenés cierta edad. Tu cabeza es de un adolescente. ¿Para dónde te va a pasar? ¿Para dónde te va? Tu hija te va a terminar recogiendo los bolillos y borracha. ¿Quién tiene 50 cabezas? De pastille. ¿Qué está acá? ¿Qué?